Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Porque mi tiempo está limitado. Comunicado. Agradecemos de todo corazón que hayan respondido a nuestra convocatoria. El propósito es emitir una declaración de tres puntos. Que a nuestro juicio deben ser de conocimiento de la comunidad internacional y de la oposición en Cuba. El primer punto es especialmente doloroso para mí. Las Damas de Blanco es un movimiento que mi madre ayudó a fundar en marzo del 2003 a raíz de la ola represiva que encarceló injustamente a 75 opositores. Líder indiscutible logró, junto a otras integrantes, que durante más de ocho años este justo empeño fuera reconocido en el mundo entero y en Cuba toda. Nunca buscó protagonismo ni interés material alguno. Su brújola era la liberación de todos los presos políticos. Hizo de Nectuno 963 la Casa de la Libertad. Esto la llevó a la muerte en octubre del 2011. Desde su fallecimiento se han venido sucediendo hechos lamentables que han puesto en entredicho no solo el prestigio de la organización, sino los fines que se persiguen y los métodos empleados a lo interno del grupo. El Nectuno 963, siendo mi propia casa, tuve que aguantar que me gritaran cuando intenté impedir el indignante mitin de repudio a Alejandrina García de la Riva. He tenido que vivir en otra casa de proporciones menores y he preservado la de mi madre como sede del movimiento, poniendo por encima de mis intereses y necesidades personales. De la casa se han llevado objetos, cafeteras, ventiladores y otros con destino desconocido. Luego, la historia es bien conocida por todos. El mitin de repudio a Alejandrina abrió la caja de Pandora de Berta Soler. Todos sus malos manejos en el exilio pidieron su renuncia. Nosotras fuimos, si se quiere decir así, menos exigentes. Al entregarle un documento abalado por 100 firmas pidiendo elecciones, que se incorporaran las mujeres expulsadas por ella y otras que han renunciado, ella se negó, incluso tiró el documento al suelo. Luego, la historia es bien conocida por todos. Llamó un referéndum donde dijo que votarían 260 mujeres, cuando sabemos que son menos, sin profundizar por problemas éticos, cuestiones asociadas al manejo de los fondos auspiciados por personas consagradas del exilio, que con mucho esfuerzo contribuyen por su amor a la patria, a la libertad y la democracia. Nunca publicó la lista de votantes. Presentó una relación de 209 firmas diciendo que la apoyaban y más tarde se conoció que muchas habían firmado sin saber el objetivo del documento. Proclamó el referéndum para el 16 de marzo y luego lo adelantó a modo de conspiración para el 7 del mismo mes. Berta Soler mintió públicamente a mis hermanas sobre el viaje que realizaron los Estados Unidos en septiembre del 2014, que había ido a título personal. Cuando conocía, pues fui como dama de blanco y a un evento de mujeres líderes por la paz internacional. Incluso llegó a decir que no se sabía dónde estaba cuando se anunció que se iba a inaugurar un monumento en honor a mi madre. Esto con la clara intención de desprestigiar mi imagen ante el movimiento. Lo más reciente en estos días es que su esposo, Ángel Moya, se ha dedicado a propagar en las redes sociales que estoy casi que obligada a depositar las cenizas de mi madre en un panteón que compró Berta Soler en el cementerio de Colón argumentando que nuestra bóveda familiar en Manzanillo no está en estado adecuado. Pero lo que ella no sabe es que las cenizas de mi madre ya no están hace mucho tiempo en Manzanillo, están en mi poder y bajo mi cuidado. No toleraré que se utilicen para atacarme cuestiones estrictamente familiares, lo cual es una muestra más de su condición y amalladas intenciones. Berta Soler nunca se abrazó a la palabra de Dios. De ella solo buscó la oportunidad. En muchas ocasiones fue requerida por mi madre por adoptar conductas irreverentes. Nunca comprendió el sentido del mensaje del Señor en reconocer el derecho de todos a sentir y a decir. Se necesita mucho amor y convicciones para hacer realidad un sueño de mujeres que representen genuinamente un movimiento de progresión civilista y social. Cuando median terceros motivos a intereses mezquinos ya no es real. Se convierte en instrumentos ásperos que castiga y niega la esencia para lo que fue creado. Por estas y otras razones que creo que no necesarias enumerar he decidido en lo adelante desautorizar a Berta Soler que utilice el nombre de mi madre o las relaciones con conductas que nieguen los principios que ella siempre defendió. Como hija, desautorizo que un movimiento cada dos mítines de repudio a sus promotores y ejecutores quedando impunes lleve el nombre de Laura Poyano. Desautorizo a Berta Soler que utilice el nombre de mi madre con fin alguno en Cuba o en el extranjero. Respeto a distancia lo que hace y su esfuerzo. Para eso, debe emplear su propio nombre que la historia recogerá con receros. Laura Poyano seguirá siendo el nombre de la mujer cubana digna y nunca permitiré que se manche su imagen con conductas que niegan por lo que luchamos la verdadera libertad y la democracia. Segundo punto He decidido entregar mi vida desde mi corazón a un anhelo de mi madre, Laura Poyano quien sintió durante toda su vida especial afecto por los niños y por todas aquellas personas que por las más variadas circunstancias se han visto privadas de medios para continuar una vida normal ya sea después de algún accidente o de incapacidad o simplemente por haber llegado a una edad avanzada sin tener una mano amiga. Sus derechos deben ser preservados. Estoy trabajando en la idea de crear la Fundación Laura Poyano para la atención de este sector de la población. Parto de la convicción de que una sociedad mejor y una democracia plena están intrínsecamente relacionadas con la protección de las minorías y quienes deben ser más protegidos son nuestros niños, mujeres y ancianos. Así también lo creía mi madre. Esta Fundación no tendrá fines de lucro ni político. Sin embargo, defenderemos el derecho a ayudar al pueblo cubano desde la comunidad. Extenderemos nuestra ayuda en la medida de lo posible a todos los rincones de nuestra isla. Ahí donde hay un niño con necesidad una mujer maltratada o un anciano desvalido estará Laura Poyano. Aceptamos la colaboración en este empeño de los cubanos de ambas orillas y del resto del mundo pues por nacimiento y sentimiento somos un solo pueblo. A todos, desde ya los estamos invitando a participar en esta noble labor. Tercer punto. Por estos días se realiza la tercera sección de conversaciones oficiales entre representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para restablecer relaciones. Respaldamos y reconocemos la decisión del gobierno de Estados Unidos. Un hecho histórico que ofrece nuevas oportunidades para instaurar la verdadera democracia en Cuba. Dependerá entonces de nosotros, el pueblo, saber aprovecharlo. para construir una sólida sociedad civil que visualice y aporte el verdadero camino a la libertad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Héctor Maceda, muchos me conocen, muchos quizás no. Soy uno de los 75 prisioneros de la Primavera Negra que se mantienen en Cuba y espero mantener hasta el fin de mis días. Y vio donde vive el ahora que yo vivo en esta casa. Quiero aclarar, porque me parece que no está muy claro el papel desde el origen de las damas blanco-cuerfe. Aquí se ha manejado que si era político, que si es de derechos humanos, carácter humanitario y demás. Por los estatutos y el reglamento original de las damas de blanco que lo hizo mi esposa y de ello tiene conocimiento la hija. Siempre se catalogó y jamás se caracterizó de otra manera que no fuera defensora de los derechos humanos en general. Es decir, no tiene el carácter político ni cosa por decirlo. Esto se le ha ido dando por error, por deformación, un carácter político incluso con la presencia de políticos aquí en la sede oficial. Yo, que vivo a ti, cuando ellas vienen por alguna actividad me retiro para no crear ningún tipo de confusión. Sin embargo, Berta Soler no ha hecho eso. Y sí quiero hacer una declaración muy clara independientemente de lo que ha dicho durabilitario. Yo no voy a permitir en esta casa mientras yo viva otra situación parecida a la que se vio como del carácter que sea. Inmediatamente como parte de la familia y de este entorno también me niego a que siga siendo en un futuro sede de las damas del banco dirigida por Berta Soler bajo los estatutos y la línea que ella está manteniendo actualmente que no tiene nada que ver con lo que originalmente se ha desarrollado. Quiero que eso sea este caso. Yo personalmente no lo voy a permitir. ¿Entonces a quién se van a reunir las damas de blanco? Siempre que se reúnen como decía Laurita las que no estuvieron en el acto están identificadas con una línea y no pueden ser ambivalentes. porque hacer un acto tan indigno a Alejandrina García de la Riva fundadora del movimiento Damas de Blanco no es bienvenida. Simplemente hemos tratado de conversar con Berta Soler de mediar con Berta Soler para llevar al movimiento a unas elecciones y Berta Soler nunca lo ha permitido y no ha aceptado conversaciones a puertas cerradas con nosotros. Simplemente ella acepta conversaciones con el grupo que la siguió en el acto del repubio y por eso es que hasta ahora no hemos tomado las medidas drásticas porque hemos querido llegar a un consenso hemos querido conversar con ella hemos querido ir a lo democrático pero Berta Soler es la que no ha aceptado estas conversaciones. ¿Y qué plazo más le dará? Bueno estaremos conversando con ella y si ella no acepta más tiene que irse de aquí. Tiene que irse de aquí con su seguidora Berta Soler tiene su casa tiene quizás algún medio de cómo hacerse para comprar un local o donde pueda reunirse con sus seguidoras. Nosotros le hemos estado citando primero invitándole le estoy citándola para que sea en conversa con nosotros hay puestos líneas de conducta que no responden a la realidad puesto que incluso Laurita está aquí presente porque tiene compromisos con ustedes pero está con reposo absoluto médico porque no se ha recuperado de la operación a los pasos seamos sometidos recientemente y ya hubo 45 días estoy operada mi herida todavía no está sana tengo una parte abierta pero bueno ya han pasado muchas cosas que no se pueden dejar de tolerar y por eso es que estamos tomando estas medidas y estamos tomando estas decisiones. ¿por qué se adelantó el referendo que estaba convocado para elegir al líder? ¿fue una decisión unilateral de Berta Soler? Eso fue únicamente Berta Soler quien lo adelantó nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el referendo incluso nosotros semanas antes le habíamos entregado una carta con 100 firmas avaladas para llegar a un consejo con ella unas conversaciones a puertas cerradas para que aceptaran unas elecciones libres secretas democráticas donde hubieran diferentes candidatos pero Berta Soler nunca aceptó eso incluso tiró el documento al suelo y es cuando ella adelanta el referendo dicho referendo nunca estuvimos de acuerdo porque el referendo quiere decir me mantengo o no Berta Soler nunca fue elegida en elecciones no hubo diferentes candidatas a Berta Soler se le dio un voto de confianza para llevar el movimiento ¿cuándo es la dama de Blanco o podrá coexitir? no de hecho le digo esto va a ser la sede de las damas de Blanco desde el 2003 surgieron y las damas de Blanco que continúan aquí y las que están en el exilio ellas son bienvenidas a esta casa sí pero no me entendió pero ¿pueden coexistir las dos cosas juntas? no pueden existir las dos cosas juntas si se crea la fundación aquí se realizará la fundación y quedará por siempre la fundación Laura Poyán el movimiento que Berta lideró será en otro lugar eso se definirá para acabar en la reunión que está pendiente que se le ha ido dando largas si se le sigue dando largas entonces la decisión se tomará unilateralmente y si se da bueno ya sabe a qué atenerse si no cambia la situación que tiene política la presencia que eso tampoco se aceptó nunca la presencia de hombres en esta reunión yo me retiro por respeto a ella pero además lo más importante un acto como ese que es calificable exclusivamente que lo hagan las tiranías totalitarias como la cubana en el mismo lugar el mismo día y aproximadamente en las mismas condiciones pero solamente ha sido entre opositores aparentemente con opositores realmente eso es un desprestigio tremendo para el movimiento damas de blanco original el lugar este que prácticamente es sagrado porque ustedes se darán cuenta que una de las predicciones que tenemos es a la hora de convertirlo en un museo en recordación a Laura Poyani quizás a otras damas de blanco que con el tiempo no se ganen ese derecho ese mérito no se puede permitir y como bien se planteaba bueno pues si no acepta entonces tendrá que barrerse por sus propios medios y hacer lo que hizo Laura Poyani cuando fundó las damas de blanco que no dependió de nadie dependió de su casa de sus medios de sus condiciones y por eso se estableció aquí bueno Bertas Soler tiene el mismo derecho a actuar de la misma manera y y y y y y y y y